¡Suscríbete! 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 Ahorita, con esa camperita, mira, yo lo que muestro en rap, represento, mira, te mando como en el oficio con un pedo, hasta allá, yeah, y así improviso, mira, broder, yo así goto y goto talento, salgo del cerebro para matarte con este sentimiento, broder, aquí yo me represento, mira, soy el show, para que acabarte como la foto en película, que sale en televisión, loco, entre D, yeah, 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 dice entre D, ya lo ve, es como te creo, palabras de ese feo, oye, ¿qué pasó? ¿qué te ha pasado en la cara? te anda todo feo, ey, el guío no viene de estafa, alguien que le diga que le quedan muy mal esas gafas, yo vengo, tú sabes, te asesino, esto es cartera de cosopana, tú sabes que yo vengo y la cosa suena suave, este que me viene a hablar de calle, si nunca ha vacilado una nave, el que yo vengo, tú sabes que yo vengo, represento fundamento, tú sabes, y el guío ya lo mueve, a este me pudeo y me pongo en el 69 4 semifinalistas, 5, 5, 5, 1, un voluntario, un voluntario, un voluntario, el Nairobi llegó atrasado, diga, na, 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 que te puta en un rato, ya, ya, esa dale, dale, dale vos, yo, 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 comienza, ya te muen de nuevo, ahora si vengo a comerme otra enfermo Ya sabes como represento Tejco no tienes pintica de mo Ni de sicario, cario tú tienes pintica De un canario, tranquilo hermano ¿Qué te ha pasado como hinchada a mamar Este papagayo? Sabrán como yo sigo, pues sigo asesino Lo fue como tú, ya tú sabes, me lo como En el desayuno, yo no, yo estoy con ayunas Ya tú sabes lo que es esto, ay, yo ya luna Rimo, simplemente te me como No eres ni siquiera mi primo Ya, ya, ya Llegó el chamonerón, el estilo cabrón Te botó una bomba, ¿qué pasó? Te quemó Este es un destrabo Mira lo que hago yo, hacer rap pesado A veces no me quedo, pero si te vacileo Tú ya me tiraste esa pinta Mira tú estás muchacho y aparte eres negro Mira vamos, ¿qué pasó? Te metiste con un chamo molestoso y te acabó Mira cómo me destrabo, esto no es un blog Pero sin embargo te estoy dejando en show Mira qué pasó Aquí tú mejor, ¿quiénes pinta de jugador de fútbol? Mira que este es el nacional Y aquí te acaba, mira Este muchacho no es iracundo Simplemente yo represento ¡Eso ya! Representando a Yaruki esta tarde frescasa Haciendo frizz con los panas Aquí representando con todos los panas Kumbaya, Kumbaya, Pifo, Yaruki, Elkinche, Guayabamba En los Valles Unidos es la que vale Siempre al cien por cien En donde quiera que los panas estén así lo haremos Unión de gente, esa es la que vale hasta la muerte Gracias Ve lo que dice acá ¿Qué comes para ser tan grande? Deja, para que se tengas que comer bastante la sopa ¿Qué preguntaste? ¿Quién preguntó él? Ya A ver, contesta ¿Qué? ¿Qué? Ya le voy a poner Acá tienes que contar A ver, para ser grande así como yo Tienes que comer toda la sopa De mañana y de tarde Y todo el seco y de salud ¿Sopa de qué? ¿Sopa de qué? Bastante sopa, mijo, de lo que sea ¿De zapallo? De zapallo, mijo Chapo Bastante chapo Bastante haba, mellojo Todo, todo Ya Tienes pelada Creo que dijo esta mano ¿Cómo? ¿Pregunta? Yo no digo nada La movida llevo 10 años Bueno, antes al principio fue muy difícil, ¿no? Porque cada vez que antes no había donde grabar Cada presentación que tenías Tenías que aprenderte la letra, todo Tus canciones Y todas las de memoria, pana Porque no había donde grabar Ahora es muy fácil Tú haces una canción Tú haces donde un pana Y dices ¿Sabes loco? Tengo una canción Acólitame a grabar O como quiera le grabas caseramente Sin la compu, ¿no? Claro Antes era muy difícil Para cada concierto era Porque tú tenías que aprender Todas tus canciones De memoria Y era muy duro Porque igual Nadie te acolistaba O sea, había pocos grupos Que solo eran peleas Solo riñas Ahora casi Más culturizada la gente Igual del valle, ¿no? Igual había pocos grupos Pero ahora veo que Ha crecido bastante La cultura aquí en el valle Lo que es todo el valle de Pumbaco Y a veces No sé Pero hay algunos chamos Que llevan mal fundamento O sea, no aprendieron bien Lo que es el rap Lo que es la cultura Kikop Muchos chamos piensan que Chuta ya Porque estás vestido así ancho Y no Eso no Eso no te hace un rapero Y tal vez vas a tus testicas Así como emo Y dices Chuta, yo soy rapero Soy rapero porque Escucho porta No Mi cagada La flena Y solo que se le incentivan A los muchachos No Que se dicen Soy rapero O sea, que entiendan El significado del rap Que entiendan Lo que significa Cultura Kikop O sea, no es de decir Nomás Yo soy rapero Ya Tienes que saber El concepto De por qué Te hace llamar rapero Tienes que saber Lo que significan Los cuatro elementos Del Kikop ¿Se me entiende? Mira, a los 16 años O sea, fue lo que yo Escuchaba desde el chamono Y yo como empecé Esta nota Fue que Bueno, en mi barrio Había bastante gente Colombiana Que eran refugiados Había muchos refugiados Y vivían ahí Mi barrio Mi barrio era pequeño La gente se dedicaba A cosechas de café Y otras cosas más Y Y todos venimos acá Con mi brother Mi hermano Otto Con el man Fue como empezamos Así tres tiros Rabo Aquí en el tumbaco O sea, no sé si Algunos nos conocen Pero fuimos casi Los primeros Aquí en tumbaco Claro que hay otros grupos También, pero Nosotros le metimos huevos Y le metimos de corazón O sea, ninguna verga De andar fumando No, nada que Y fue muy duro Empezar Alcalá Venir de un barrio Lejano Donde Cusa dejarte Todas las cosas Hay que creer Entonces yo me crecí ahí Vine a vivir acá Y fue muy duro Empezar una vida Normal, ¿no? O sea, que me refiré en el rap Y lo tomé como parte de vida Y es lo que soy ahora Lo llevo ahora No lo cambiaré por nada No, no 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 O sea, yo Estoy dispuesto a acercar a los muchachos que quieren saber algo O quieren aprender más O sea, claro Siempre estamos así como raperos Y si quieres aprender, claro ¿Por qué no? Estamos perdiendo la mano, ¿no? O por lo menos me dieron la mano a mí Sabes que ser rapero no es que escribir que Chuta, yo me fumo aquí, represento No, pa' No sabes que el rap es cultura, ¿no? Y nunca mezcles el vicio El vicio de la droga Con el rap O sea, es muy aparte, ¿no? La cultura que juega es muy aparte Y si tú te das de malo, te das de rapero Porque te fumas, porque robas Estás muy mal, pana, ¿no? Mis inicios en el rap fue Fue cuando tenía unos 13 años, ¿no? Me sonaba Vico Siv No sé, casi todos deben saber quién es Vico Siv Vico Siv Yo empecé con Escuchaba Vico Siv siempre en mi barrio Chuta Escuchábamos esto, todos los muchachos, así Luego vino un panita que era colombiano Y el man se llamaba Andrés, el pana Y sabía improvisar Yo era chamo, igual trabajando Y el man me enseñaba a improvisar Pero nunca sabía qué significaba el rap No sabía Yo le escuchaba al man que se inventaba cosas Pero no sabía, brother Y luego vine aquí Mis inicios fueron Cuando conocí a DMC A DMC de los Punticoma Un gran amigo y brother Así como hermano, pana El man nos vio por ese camino del rap Con el man somos lo que somos Aprendimos la cultura Pero como es la cultura, ¿no? Con todo el sentido de la palabra cultura, pana Con lo que es el rap Con lo que es el hip hop Los elementos Seguimos con el man, brother Y hasta ahora seguimos Eso fueron mis inicios Pero también empecé como breaker Igual con mi brother Otto Éramos los que breakábamos con mi pana Saúl O sea, todos los testigos empezamos como amigos Y luego nos metimos más Y le pusimos un nombre a nuestro grupo Para llegar donde estás Hubo sufrimiento Fuerza de voluntad El conocimiento Tienes el don Recuerda el entrenamiento Es tu momento Ve por el campeón Entra En esta jaula Midiendo tu fuerza Mantén la guardia Y nunca baje la defensa Mentalidad de ganar Enfrenta Ve por el knockout Entra Entra En esta jaula Midiendo tu fuerza Mantén la guardia Y nunca baje la defensa Mentalidad de ganar Enfrenta Ve por el knockout Entra Preparación Disciplina Y valor Un peleador Corazón de león Será campeón Señor Round 1 For to be quiet Kick, jab, attack, smash All in the fight Let's get ready to rumble Rumble Take down Any contender Remember Golpes, dados en combo Asombró Haz que la gente tiembre Pau Entra Cuando yo empecé Empecé con Brain Como decía mi brother Pero luego DMC me enseñó a freestylear Y empecé a practicar Me gustó tanto el freestyle Que lo practicaba todo el equipo Si estábamos en el parque Los panas bailando Ray Y nosotros practicando Con los que empezábamos a practicar Que fue el grande Y el John El Saúl El Clem Y el Clem Claro Practicábamos todo el tiempo Si íbamos a las masas Me acuerdo Íbamos cristallando Subíamos a la casa A las 11 12 de la noche Caminando Porque ya no había buses Hasta ahora Vivíamos en la esperanza Íbamos cristallando Practicamos tanto Que Algunos Dijeron Esos manes Son los mejores Yo me acuerdo Que DMC Me llevó a unos Freestyles a Quito Por las colinas del norte Y nos llevó a otro freestyle Al otro valle Es importante Practicar Porque si no practicas No puedes hacer nada No puedes llegar a hacer nada Si amas el rap Si te gusta el rap Si te gusta esta cultura Pues hay que meterle ganas Y practicar El tiempo que sea suficiente Que sea necesario Meterle ganas Practicar Y seguir adelante Para lograr nuestros sueños Y nuestras metas Esas Siento este fuego Me consume por dentro No sé cómo apagarlo Señor Ayúdeme Cuentan que la mamba Ha salido de la trampa Y guardo todo el veneno Señor No se olvidaran de todos ahí Vamos Rap En las venas Rap En las venas Rap En las venas Yeah Me recuerda a perro Usted no apostaba Ni un peso por esto Y ahora es mi rap Que le retumba en el cerebro Su respeto Cabrón A mí no me importa Tengo bien medido Lo que sale de mi boca Dicen allá afuera Que hay que se le va la lengua Así